De noche te borré, de Facebook te borré, de Instagram te borré, de mi vida te borré Y ahora quieres volver, na, con lo que quieres joder Pero no se va a poder, me vas a ver con otra y te vas a morder Y ahora quieres volver, na, con lo que quieres joder Pero no se va a poder, me vas a ver con otra y te vas a morder Que pretendas tú, llamar